Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 1 de marzo. El periodismo nicaragüense conmemoró este viernes el Día Nacional del Periodista con centenares de colegas en el exilio, algunos confiscados y desnacionalizados, redacciones confiscadas como Confidencial, 100% Noticias y La Prensa, y un periodista preso, el nandaimeño Víctor Ticay, encarcelado en Semana Santa de 2023 por dar cobertura a una procesión religiosa prohibida por la dictadura. En una cadena de medios de Voces en Libertad, los periodistas y directores de medios en el exilio reflexionaron sobre la crisis que enfrentan los medios de comunicación independientes desde 2018 y los desafíos del periodismo nicaragüense ante la censura en Nicaragua, la persecución política y el respaldo de las fuentes y las audiencias. Nosotros trabajamos en condiciones extremadamente difíciles por la criminalización, por el miedo. Ya lo decían antes en la conversación anterior, Katy, cuando esta encuesta del barómetro de las Américas, que más del 80% de la gente tiene miedo de hablar en Nicaragua. Y sin embargo, seguimos informando y hacemos un esfuerzo doble y triple para corroborar la información y publicar información confirmada. Una de las cosas que creo que sí es importante entender es que estamos venciendo la censura. Los retos que tenemos son muy importantes. Creo que el mundo tiene que volver a ver a algo que es fundamental y si hay algo que Nicaragua ha prevalecido es que los medios de comunicación y periodistas han vencido la censura, han seguido informando. Y la gran derrota del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es que nosotros seguimos prevaleciendo en el intento de presentar la verdad al mundo. En el artículo 66 la situación está compleja. Creo que lo que nos motiva especialmente es esa fuerza que tenemos como equipo de querer informar y las convicciones que tenemos como periodistas, porque la vida fuera de Nicaragua es mucho más difícil. La dictadura de Daniel Ortega demandó ante la Corte Internacional de Justicia a la República Federal de Alemania, a quien acusa de no prevenir un genocidio en la Franja de Gaza y de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El régimen nicaragüense señala a Alemania de brindar apoyo político, financiero y militar al Estado de Israel, sabiendo en el momento de la autorización que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional. En enero, el régimen de Ortega pidió a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel por el delito de genocidio. La demanda de la dictadura sandinista llega un día después que el grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para Nicaragua ha publicado un informe que amplía detalles sobre la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Nicaragua, dirigidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen nicaragüense podría ser también denunciado por otros estados ante la misma Corte, por su violación al Estatuto de Apatridia y la Convención de 1961 para reducir los casos de Apatridia, suscritos por el mismo Daniel Ortega en 2013 en Naciones Unidas. La dictadura nicaragüense también ha violentado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra prisioneros políticos en el país, documentado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El domingo 3 de marzo se llevarán a cabo elecciones regionales en la costa caribe de Nicaragua bajo un escenario de persecución política, en un estado policial de facto que extiende sus tentáculos hasta las zonas más marginadas de Nicaragua. Son los novenos comicios en más de 36 años de autonomía en el Caribe, pero ahora más teñidos por los mismos vicios e irregularidades que han dominado las últimas votaciones nacionales y municipales, calificadas dentro y fuera de Nicaragua como farsas electorales. Estos comicios además se realizan sin participación del Partido Regional Indígena Yatama, cuyos líderes principales son parte de los más de 120 presos políticos de la dictadura. La boleta electoral está dominada por el Frente Sandinista y sus partidos políticos cómplices. Los liderazgos indígenas no esperan un desenlace diferente a las farsas anteriores. Siga de cerca la cobertura sobre las votaciones regionales en la costa caribe en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver un recuento especial sobre la visita de la nicaragüense Sheamus Palacios Miss Universo 2023 a Costa Rica. Te contamos detalles de su agenda de compromisos privados por este país y la emoción de sus seguidores que pudieron saludarla y la frustración de quienes lo intentaron pero no pudieron.